Hola, ¿qué tal queridísimos amigos, amigas? Muchísimas gracias una vez más por vuestra compañía. Y hoy toca un vídeo monográfico de algo que me despertó bastante la curiosidad. Ya sabéis que estamos de alguna manera exprimiendo aún el jugo en Ubuntu Studio 24.04. No deja de ser una gran distro multimedia y que hay dentro de las aplicaciones multimedia algunas bastante interesantes y que de alguna manera había oído hablar muy poco de ellas. A ver, no nos vamos a mantener aquí en ascoas mucho tiempo, cambio de escena. Y aquí pues de alguna manera podéis ver XHadeo de XJAC Video Monitor, vamos a traducirlo otra vez. Y yo me quedo con esto. XHadeo es el estándar de facto para la videovigilancia con la Ardour Digital Audio Boardstation y utilizado por una variedad de proyectos, predominantemente en la plataforma GNU Linux. A ver, por si no me acuerdo de abundar mucho cuando salgamos de este prólogo. Había unas cosas también hechas con XHadeo y Ardour y os emplazo, si queréis curiosear, a estas páginas, a estos enlaces que pone aquí. Algunos cuesta de encontrarlos. El Marzipan mismo, que es un proyecto 2007, sé que no está funcionando ahora correctamente, cuesta de encontrarlo. Creo que está en YouTube este proyecto. Y aquí pues lo veis, Cronopios y famas de Juan Pablo Bouza, primera película completa que conocemos, de la que usó y acreditaba el XHadeo. Y me imagino que Ardour también. O sea, un tema que es consustancial, digamos, a nuestro querido Ardour, pues no deja de ser para mí un motivo de curiosidad. Vamos a ver qué entresijos tiene y vamos a ver dentro de las posibilidades que tiene este monitor de vídeo dentro de Ardour, qué posibilidades, repito, se pueden utilizar actualmente. Venga, no lo mantengo más el tema ya en ascuas y nos pasamos ya al PC de prueba. Bueno, pues ya estamos otra vez en nuestro querido y viejo PC de pruebas y que muchos años dure. Y hoy vamos a tratar de ampliar un poquito más esa aplicación que vimos en vídeos anteriores de Ubuntu Studio 24-04, el cual ya estáis viendo que lo estoy exprimiendo al máximo. Y me quedó las ganas de averiguar más cosas sobre esta aplicación que es XHadeo y que parece ser que se implementa bastante bien con Ardour, o mejor dicho, Ardour puede implementar secuencias de vídeo para hacer lo que se hace con un secuenciador, crearle una banda sonora, por ejemplo, doblar un vídeo, etcétera, etcétera. Ojo, ya sé que muchas de estas cosas que estoy diciendo se pueden hacer actualmente con los editores que tenemos actuales al uso y si no hace falta que sean editores profesionales para poder narrar algo en una pista de audio, silenciar, mutear el audio de un vídeo dado y poner nosotros de vídeo, XHadeo, que no voy a arrancarlo, no voy a arrancarlo porque hay que arrancar primero Ardour. Y es así. O sea que nos vamos primero a Ardour. Aquí ya vemos que me ha ido a parar al otro lado y le decimos nueva sesión y vamos a ponerle pruebas. Aquí ya tenemos Ardour intentando enrutarse y lo primero que vamos a hacer para evitar cosas raras es que el audio interno fuera, la Scream Cam Analog Stereo fuera, el MIDI lo vamos a dejar, Audio Box, que es lo único que nos interesa de momento, y Ardour que se va específicamente al playback. Esto lo que sí que vamos a hacer ya también es meterlo en segundo plano y lo dejamos en la bandeja del sistema. ¿Y qué os decía? ¿Cómo podemos meter un vídeo así, tal cual, en Ardour? ¿Se puede? Claro que se puede, pero primero en las reglas, acordaos. Video Timeline, activarlo. Ok, está activo. Bien, nos sigue faltando el vídeo. No nos pongamos nerviosos. Sesión, a abrir vídeo. Me voy a mi home, Sedega, me voy a vídeos y aquí tengo ya un muestrario de vídeos. Son solamente fondos, fondos en movimiento para hacer trucajes con el editor de vídeo y vamos a llamar, por ejemplo, a las luciérnagas. Podríamos cargar el Matrix, que es uno de las letras que van cayendo, criptografía, más letras tipo Matrix que van cayendo, pero no, no, vamos a poner unas luciérnagas que creo que con lo que vemos aquí en la información de vídeo, pues va a ser un poquito más bucólico. Se nos abre una nueva ventana que es la transcodificación, importación del fichero de vídeo. No vamos a tocar nada. Incluso yo sé que este clip de vídeo trae su propia banda sonora, una musiquilla mientras vuelan las luciérnagas. Y vamos a decir que extraer audio, no extraer audio, que se quede, que se quede mudo. Si le decimos, si no tocamos nada, se va a quedar mudo. Vemos que es un 1280x720, 30 frames por segundo, poquillo, una definición, un poquito basta, pero en fin, para las pruebas que vamos a hacer hoy, nos basta. Está transcodificando el vídeo. Y aquí veis que en el timeline se ha ido a parar nuestro vídeo y que además nos arranca directamente xjadeo. Y xjadeo, pues no hace falta abrir ningún otro vídeo ni nada. Esto, como vimos en su página web, de momento es un monitor de vídeo puro y duro. O sea, Ardur necesita monitorizar el vídeo por algún sitio. No lleva una pantallita, un monitor, por aquí arriba. No, no, no lo lleva. Por lo tanto, llama a xjadeo. Display podemos poner al 50%, ahora está al 100%, más grande, etcétera, etcétera. Resetear el aspecto, ahora está en 16x9. Full screen, ahora está Windows on top, o sea, hay que decir, dicho de otra manera, si lo vemos por aquí, que en más acciones, mantener sobre todas las demás. ¿Qué vamos a hacer? De momento apartarlo para que no nos moleste en el monitor de al lado. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, principio, os lo vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque quiero hacer una cosa. Voy a poner un rango de bucle, porque así no nos vamos a... Y veis cuando muevo el cursor de rango, es como se mueve también el clip de vídeo. Bien, lo voy a dejar aquí al final. Y ya está. Ahora sí, ahora nos apartamos y como podéis ver, pues esto, si ahora ponemos en marcha Ardur, evidentemente, no escuchamos nada, ni yo veo que el audio del escritorio se mene por ningún sitio. Aquí hay unas luciérnagas, por aquí también, etcétera, etcétera. Bien, paramos. Paramos, lo dejamos esto al principio y ahora vamos a crear nuestra banda sonora. Aquí acordaos de unos vídeos de siguiendo el manual de Ardur de muy al principio. Una manera de traernos nuestros clips de audio, nuestras muestras, era por aquí, por importar, las buscabas pues donde las tuvieras, podías hacerle una preescucha, etcétera, etcétera. Pero yo voy, para ir más rápido, voy a hacerlo por el cuento de la vieja. Me voy a abrir el Dolphin, me voy a buscar aquí en la memoria USB que tengo unos Sound Pools, no sé por qué lo titularon así. Me voy a ir aquí a Basics del 2007 que como su nombre indica es una librería que tengo del año 2007, es una de las más antiguas que poseo y aún sigue funcionando. Están en formato OGG pero está bien, ya está más que bien la definición de audio. Y vamos a meternos, pues a meterle un audio ambiente ya que estamos en un ambiente veraniego, raro, no sé, una cosa así por aquí con luciérnagas. Entonces, lo primero que me interesa es, a ver, lo que le voy a clavar aquí de momento por defecto siempre está a 120 bits per minute como ya convenimos en el vídeo de siguiendo el manual de Ardor el tempo. Bueno, voy a arrancar esto, se arranca con el visor, con el editor de texto que es Kate, esto está a 80 bits per minute. Me dice que estos samplers que siempre están del 1 al 7 todas las muestras, hay 7 samplers de cada, en la escala del Do y me dice que el 1 siempre es un Do, el 2 es un Deo, el 3 es un Re, Fa, Sol, La, Si. Bien. De momento me quedo con los 80 bits per minute. Me voy aquí y clavamos un número 80, que son 80 bits per minute. Veis, ya lo tengo. Y ahora sí, llamo otra vez a Dolphin y no sé, vamos a meter una alfombrita de audio con el portal 1 mismo. Esto lo ponemos hasta aquí y veis, ya me cuadra perfectamente del 1 al principio del compás 5 perfectamente integrado. Esto lo voy a bajar un poquito de audio, suelen venir bastante sonoros como podéis ver. De momento pues tenemos un buen audio, estos hemos dicho que es un Do, entonces vamos a hacer lo siguiente, pues vamos a clavar, qué sé yo, si tenemos un 1 vamos a meterle un Fa, vamos a meterle un Fa aquí. Esto sería el Fa, como veis como ha cambiado y ahora por último pues no sé, y meterle el 5 que es un Sol, lo metemos por aquí, lo cortamos, el bucle que se me ha ido a Pernambuco y lo vuelvo a poner aquí. Bueno, así solo quedaría un vídeo pues bastante bastante ridículo. le falta le falta le falta chichagi, falta proteína por decirlo de una manera muy decente y clara. Nos volvemos aquí y vamos a empezar con las percusiones, venga, vamos a meterle FX, un gong, no, un gong, no, no sé, vamos a meterle un cymbal, cymbal cres, cres, crescendo porque os puedo asegurar uy, que se me ha ido aquí, ahora ha creado la pista. Esto lo hacemos así, bien, le quitamos un pelín de audio, no sé si cortarlo un poco para que empiece de buen principio, a ver cómo nos está quedando esta maldita banda sonora. Perfecto, aquí tendríamos el sonido de cymbal crescendo y aquí vamos a hacerle lo siguiente, vamos a meterle el boom, el boom, boom, vamos allí, aquí queremos un boom, ya sé que no está quedando muy profesional pero en fin, y por último, no, por último no, porque yo quiero meterle que tenga bastante chicha, vamos a meterle baterías, vamos a meterle el deep night, yo que sé, el A, el A mismo, por aquí y que nos empiece a sonar por aquí, esto, vamos a decir que lo bajamos un poquito, pues ya os digo yo que bueno, me absorbe el sonido, una del otro, ya sé que no es muy ortodoxo pero lo vamos a empezar por aquí, ahora, bueno, no, por aquí, no vamos a darle mucho tiempo, perfecto, perfecto, y vamos a duplicar, como ya veis, estamos haciendo en plan rápido un poquito de movimiento al, al ardor que hace tiempo que no lo, no lo estaba utilizando para producir absolutamente nada, vamos a ganar un poco más de espacio por aquí, así, solo, por si solo no me gusta nada, tampoco, me falta, me falta alegría aquí, he visto que aquí tenía vocals, vamos a ver qué hay por aquí, vamos a ver, emoción, a ver qué narices es, mucha emoción, vamos a meterle, no, por aquí me va, me va a apagar bastante esta voz, creo que es una voz femenina, si no recuerdo mal, la vamos a poner por aquí, así, más o menos por aquí no se va a quedar muy apagada, oye, ya puestos, por qué no le metemos otra, timeless, a ver, timeless, qué narices es esta voz, bueno, no nos hemos salido un poco, va a quedar cortada, pero me es igual, aquí lo vamos a dejar acabando, y para acabar de dar alegría, pues un poco de, qué sé yo, sintetizadores, siempre voy a lo mismo, menos que me lo haya mirado mucho, aquí en sintetizadores, a ver, hemos visto que en esta región teníamos un fa, y aquí el sol, vamos a empezar aquí por el fa, a ver, y el fa sabemos que es un número 4, este mismo, este 4 aquí, que lo vamos a hacer coincidir con el fa, este de aquí arriba, y ahora un número 5, que lo vamos a cortar por aquí de una manera muy pedestre y rara, y para que no se rematadamente mal, pues mira, le voy a meter otro fundido, y ahora sí, me traigo el vídeo, que lo voy a ir moviendo, depende, para que veáis qué samplers estamos pisando, y a ver si tenemos un buen ambiente, en este ambiente de luciérnagas, e-motion, e-motion, paramos el bucle y que nos resta nos resta ver si esto se puede importar exportar perdón a alguna parte bien pues nos vamos a la función de exportar que ya hemos utilizado alguna vez en ardor exportar archivo de vídeo bien perfecto aquí en archivo de vídeo nos dice que se metería en home sedega música pruebas por lo tanto me lo va a sacar de vídeos y lo va a titular export mp4 directamente vamos a ver si es verdad que me normalice el audio aquí no vamos a tocar nada y a ver exportamos a cerrar porque si mientras se mantenga y que se ha de abierto no me permitía lo he visto antes en unas pruebas donde perdía codificar el vídeo me estaba quedando en espera bien parece que algo ha hecho esto lo vamos a hacer más pequeño ahora nos vamos a ir aquí a creo que lo ha dejado en música pruebas export perfecto export mp4 lo ha titulado así directamente y ahora vamos a abrir vlc y vamos a ver si yo me voy a fijar en audio de escritorio de obs si nos ha quedado un clip como dios manda las luciérnagas perfecto ya exige que no tiene mucha definición bien yo creo que para la edad que tengo ya ha sido hasta demasiado y todo así que ahí lo dejo al menos otra función más que le hemos encontrado ardor que es poner bandas sonoras en un clip de vídeo vuelvo a repetir se puede hacer todo esto en un editor de vídeo mucho más potente sí pero si en un editor de vídeo tenéis que empezar a meter un montón de pistas de audio con vuestras muestras que también se puede hacer porque lo he probado pues tampoco pasa nada al menos no tenéis que abrir un ardor que llame a x cadeo etcétera etcétera todo hay que puntualizar que esto es bastante x cadeo tiene cierta antigüedad también me imagino cuan que debía haber una época en que los editores de vídeo en el mundo género linux quizá y estoy elucubrando estoy elucubrando no estoy afirmando nada debían ser poco potentes no lo sé el caso es que hay esta esta función de meter una banda sonora me imagino que hasta se podrían hacer doblajes con dos micrófonos que puede admitirte tu interfaz de audio podrías hacer un doblaje en un clip de vídeo que esté dos personas hablando en inglés pues pasarlo al español se me ocurre con ardor direccionando las dos pistas una de cada micrófono a cada pista diferente que le concierne se puede hacer infinidad de cosas así que creo que con esto ya está todo visto x cadeo conjuntamente con ardor 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 con x cadeo ediciando un clip de vídeo amigas amigos muchísimas gracias por verme y hasta pronto